Javier, pipio lo mío. Estela, tengo un problema. Sí, ya lo sé, es irrespetuoso hacerlo en vuestra cama, pero es que el cátrico chambroso que me habéis puesto en mi cuarto para torturarme las vértebras es demasiado angosto para el amor. Mira aquí... Estela, que no me voy a acostar contigo, punto, fuera de mi cama. ¿Cómo? No me deseas. Eres muy guapa, muy sésimo y todo, pero yo quiero albolar. Está bien, calma, negociemos. Entiendo que el coito quizás sea desmesurado tratándose de familia. Un curilingus. Que no, que no. Por favor, por favor, por favor, solo un poquito. Yo miro para otro lado. Estela, que no quiero ser su contigo. No te deseo, no me atraes, no me gustas. Javi, ya estoy en casa. Uy, la niña. Te vas a cagar. No, oye.